Nuestro Caribe tiene las primeras horas de la mañana figurando con cielo parcialmente cubierto, acompañadas de lloviznas variadas en intensidad en zonas de Bolívar, Córdoba y Magdalena. Sobre las islas, lo normal es que predomina el tiempo seco en el área, con cielo parcialmente nublado entre la jornada. Sobre el litoral pacífico, el cielo también tendrá un aspecto parcialmente cubierto, con lluvias y o lloviznas presentes en zonas del Chocó. Sobre la zona andina tenemos registradas condiciones nubosas con lluvias en zonas de montaña de Antioquia, y en el occidente de Santander y Boyacá, sin descartar precipitaciones ligeras en el norte de Caldas, Tolima. Los llanos orientales tendrán una mañana prevista con lluvias en el centro y oriente del Bichade y del Casanare, con probabilidad de lloviznas en zonas del occidente del Arauque y Casanare. Hacia el sur del territorio nacional, tenemos cielo parcialmente cubierto, con predominio de tiempo seco en gran parte de la región, y lloviznas en zonas del Caquetá, Guayuña y Roquece. La capital de la República se mantendrá seca con cielo parcialmente cubierto, y probabilidad de lloviznas al sur y norte de la ciudad finalizando la mañana. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por alta posibilidad de crecientes en el río Inírida, en afluentes directos al océano Pacífico, en la cuenca del río San Juan, Dagua y Anchicayá, en el río Atrato, en el río Sinú, en su cuenca baja. Alerta roja por alta posibilidad de deslizamientos de tierra, ocasionados por las fuertes lluvias en sectores inestables o de alta pendiente, ubicados principalmente en sectores de Boyacá y en el Chocó. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico, desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!